En el mundo del cine no hay nada escrito, pues existen películas que antes de su lanzamiento no pintaban nada bien, pero terminaron sorprendiéndonos. Es por eso que hoy en Trencila te traemos cinco películas destinadas a fracasar que terminaron siendo un éxito. Número 1. Matrix. La carrera de las hermanas Wachowski ha pasado por altibajos y es innegable que Matrix es su mayor obra. De hecho, cuando presentaron la idea de esta película fueron vistas como un par de raras y desconocidas que querían hacer una película que iba a mezclar la filosofía con peleas orientales. Pero al final, Matrix no solo fue un éxito, también se convirtió en un fenómeno cultural. Número 2. Escuela de rock. En esta película, Jack Black protagoniza a un divertido y excéntrico maestro sustituto llamado Dewey Finn, quien llega a una escuela privada de mucho prestigio. Su pasión por la música lo ayuda a inspirar a sus alumnos que, a pesar de que al inicio no eran muy talentosos, terminan formando una gran banda de rock. Al principio, todos pensaban que solo era una película más en donde Jack Black hacía de las suyas, pero su interpretación se complementó perfectamente con la de sus pequeños alumnos, por lo que Escuela de rock se convirtió en un éxito en taquilla, recaudando casi cuatro veces lo de su presupuesto de producción. Número 3. Guardianes de la galaxia. Un mapache que habla no parecía algo muy llamativo para una película, aunque fuera de Marvel. Además, sus personajes no eran tan conocidos como el Capitán América. Pero al final, la combinación de tonterías de James Gunn con música de los años ochentas, animales que hablan y caras desconocidas que no habíamos visto en Los Vengadores, terminó encantando a los fans del MCU. Número 4. El planeta de los simios. Esta saga tiene sus orígenes en 1968, cuando se estrenó la primera película que nos muestra una realidad distópica dirigida por simios. A pesar de que ya existían cinco películas de esta franquicia, 43 años después regresó esta saga gracias a Rupert Wyatt. Esta nueva versión fue protagonizada por Andy Serkins y al principio no parecía que llamaría la atención de la gente, pero al final resultó todo lo contrario, y ante el éxito inició una nueva etapa del planeta de los simios. Número 5. Star Wars Episodio 4. Una nueva esperanza. La franquicia de la guerra de las galaxias es de las más populares a nivel mundial, pero antes de llegar a la pantalla grande ni siquiera se contemplaba el fenómeno que es ahora, pues George Lucas tuvo que escribir el guión varias veces, ya que ni él ni al estudio los convencía. Se dice que hasta el elenco pensaba que el proyecto no iba a funcionar, pero después del estreno todo cambió y Star Wars es todo un imperio del entretenimiento. Es difícil predecir lo que le gustará al público y hay producciones que por más arriesgadas que sean terminan conquistándonos. Si te gustó este video no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque Entrensila trae para ti lo mejor del mundo del entretenimiento.